Muy bien, buenos días. Vamos a pasar a relatar los asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno de 23 de enero. En primer lugar, la Consejería de Educación informa que destina 92,3 millones de euros para financiar la actividad de las universidades públicas de la comunidad en este primer trimestre. Es la cantidad que corresponde a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para financiar los gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020. En estas cantidades no está incluido el incremento que corresponde, naturalmente, al incremento en los sueldos de los funcionarios públicos, que se van a lo largo del presente año. La Consejería de Sanidad invierte 1,6 millones de euros en la climatización del Hospital Río Ortega y del Centro de Especialidades de Arturo y Ríez. Son 1,607,000 euros para conseguir el mejor estado de conservación de todos los elementos que integran estas instalaciones de climatización, tanto en el hospital como en el Centro de Especialidades de Arturo y Ríez. La Consejería de Sanidad destina también 450.000 euros para mantener y mejorar el software que gestiona el procesamiento de datos corporativos del SACIL. Un total de 452 licencias de software, por un valor de 453.750 euros. Y otra partida de 381.000 euros para la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de suministros y equipamientos necesarios para atender las necesidades de la hemoterapia en los pacientes adscritos al área de salud del VIERZ. Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina más de 680.000 euros a la presencia de las empresas agroalimentarias de la comunidad en las principales ferias nacionales e internacionales del sector, como son el Salón de Gourmets Alimentaria, Salamac, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas y la presencia en el Salón Gourmets en su 34 edición. Por otra parte, y en asuntos de actualidad, se ha informado por parte de la Consejería de Transparencia y Acción Exterior del viaje que tendrá lugar el próximo martes para contactar con la vicepresidenta de la Comisión encargada de las políticas de demografía de la Comisión Europea, que, como saben, va a visitar esta comunidad en la primera quincena de febrero para concretar los detalles del viaje y los requerimientos y solicitudes de nuestra comunidad. Desde la Consejería de Transparencia también se informa de la presentación de la Aclaración de Mancomunidad de Interés General de Valladolid y del Estado de Desarrollo de las diferentes Mancomunidades de Interés General, que esperamos poder declarar a lo largo de esta legislatura ser posible a lo largo de este presente año. Desde Economía se hace un balance de las previsiones de ingresos a cuenta, hay que decir que solo son previsiones y que el propio Gobierno así lo ha estimado, no son cantidades definitivas, por tanto, no son cantidades con las que se puede hacer un presupuesto, pero en esta primera valoración hay que decir que no es cierto el escenario de crecimiento que se nos comunica, porque se incluyen ellos 399 millones, casi 400 millones, que son resultas de la liquidación del año 2018, por tanto, en realidad no crecen los ingresos a cuenta, sino que disminuyen en 51 millones. Por otra parte, también mostramos nuestra sorpresa e indignación por la declaración de que no se piensan hacer efectivos los 142 millones del IVA. He de decirles que, a este respecto, nuestra indignación es máxima y que, naturalmente, los partidos que sustentan este Gobierno van a solicitar a sus diputados, no aprueben ningún presupuesto, que no incluya el pago de estos 140 millones que se adeudan a nuestra comunidad. Y nos gustaría saber si el Partido Socialista de Castilla y León, sus diputados y senadores, si el secretario general, el señor Tudanca, quieren ser cómplices o no de esta, vamos a denominarlo finamente, apropiación indebida. Esto es una apropiación indebida en toda regla y es un poco sorprendente la argumentación que se ha dado y mucho más sorprendente que quien debería de velar por los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, como es el secretario del Partido Socialista en Castilla y León, a que ya no sabemos si lo es solamente en la provincia de Burgos, va a defender o no, que se devuelva a los ciudadanos de Castilla y León, no a la Administración, a los ciudadanos que son quienes han pagado el IVA ese dinero, que se les adeude. Insisto, resulta absolutamente intolerable. Por parte de la Consejería de Presidencia, se informa de que el próximo Consejo de Gobierno se dará el decreto para producir el incremento de salario a los funcionarios públicos del 2%, aprobado de acuerdo a lo que se aprobó por parte del Ministerio de Montoro en 2018, el incremento automático de los funcionarios y los trabajadores públicos de nuestra comunidad. Se ha convocado a la Mesa General y al Consejo de la Función Pública para informarles de esto y esperamos que esto se haga presentarlo en el siguiente Consejo de Gobierno y hacerlo efectivo ya de manera, con efectos retroactivos, a 1 de enero. Con respecto a otras consejerías, sí queremos resaltar que desde la Consejería de Sanidad se nos informa de la evolución prácticamente paralela a la del año pasado de la enfermedad de la gripe. En este momento, en la primera semana de 2020, hubo 928 casos, ahora estamos en segunda semana 2.540 casos, tercera semana 4.212 casos. Se está comportando exactamente igual, estamos en fase epidémica ya de la gripe. Se han habilitado tanto recursos personales como camas para cubrir las incidencias y también el teléfono que ustedes conocerán, en el que queremos hacer hincapié. El 900-222-000 para cualquier consulta que cualquier paciente tenga que hacer sobre la epidemia, sobre su sintomatología, sobre la necesidad o no de acudir a un médico. Queremos hacer especial hincapié en la utilidad de este nuevo servicio, de este nuevo servicio telefónico y llamar a la tranquilidad, porque es una epidemia de gripe, como todos los años, que se está comportando con la misma agresividad que la del año pasado y con el mismo número de ingresos, más del 70% de la asistencia se está haciendo en los centros ambulatorios, y llamar a la población a mantener las precauciones habituales de higiene y a acudir solamente en aquellos casos que sea preciso a los centros de urgencia, más que nada por el riesgo de pasar la enfermedad, de contagiar a pacientes que estén debilitados. En otro orden de cosas, sobre el intento de falsa polémica sobre el PIN parental, este nuevo capote que colocan algunos para el debate político, decirles que, mire, esta comunidad ya se ha manifestado de manera reiterada sobre este asunto y que hay algunas cosas que atentan a la igualdad en esta comunidad, por ejemplo, la necesidad o no de una EVA única que hace que nuestros estudiantes se tengan que marchar, que es un debate, este sí, vivo y abierto en la comunidad educativa y en la comunidad de Castilla y León, y que creemos que es mucho mejor ocuparse de los asuntos reales que de los problemas que en esta comunidad no son existentes. Por tanto, no entraremos a estos capotes, no entraremos a estas discusiones. El Gobierno de Castilla y León es el que garantiza la libertad de todos, la libertad de elección de centro, la libertad de quienes creen, de quienes deben de sentirse libres en la escuela, independientemente de su orientación, de sus aficiones, de sus gustos, esa libertad es importante, para eso la defiende este Gobierno, y no entraremos en disquisiciones ni en debates que aquí no se han abierto ni se van a abrir. Quedo a su disposición para cualquier otra pregunta que quieran hacer. Sobre las entregas a cuenta, ha dicho que, al ser provisionales, todavía no pueden elaborar un presupuesto, no sé si mantienen los plazos… Mantenemos los plazos, Semana Santa, elaboración, verano, aprobación, son prácticamente los mismos plazos que ha presentado el propio Gobierno, y es curioso que nos pidan unos plazos más cortos a nosotros que al propio Gobierno, que es el que elabora el presupuesto, pero bueno, estas son peculiaridades de algunos. Usted ya tiene los datos para presentar el presupuesto, no lo presenta el Gobierno, pero usted sí, oiga, seamos un poco serios, ¿no? Tendremos presupuesto cuando tengamos todos presupuesto. Sí, ¿han tomado ya la decisión sobre si llevar al Gobierno a los tribunales por el tema de los 142 millones, como ya han hecho otras comunidades? Bueno, los 140 millones ya se han llevado, quien gana, quien pierda la sentencia, lo van a ganar o perder para todos. Ahora mismo no existiría plazo legal para recurrir, pero están en los tribunales y, si gana o se pierda, se ganará o se perderá para todas las comunidades. Pero dicho esto, independientemente de que se gane o se pierda en los tribunales, lo que es de una desfachatez poco comprensible, es la argumentación que se ha dado para no pagar esos 140 millones. Esos 140 millones son 140 millones, insisto, que han pagado los ciudadanos de Castilla y León. Son 140 millones de IVA que se han gastado en esta comunidad y que se han gastado y están destinados a la prestación de servicios públicos en esta comunidad. Y lo que queremos saber es si el Partido Socialista de Castilla y León acepta que se nos presenten unos presupuestos en los que no se devuelva este dinero. Porque no es una cuestión de si una ley de presupuestos puede o no eliminar de un plumazo la existencia de esta deuda. Es que el hecho real es que esos 140 millones se gastaron en esta comunidad. Son impuestos pagados por los ciudadanos de Castilla y León y destinados al mantenimiento de los servicios públicos. Insisto, me gustaría saber si el Partido Socialista de Castilla y León, sus diputados, sus senadores, van a votar un presupuesto en el cual se dé por bueno esta apropiación indebida. Sí, ha mencionado antes que han disminuido las entregas a cuenta. Quiere decir que en los 6.449 millones, creo, incluyen los 399 millones de la liquidación. Claro, se han incluido 399 millones, que son liquidación de 2018. Dicho esto, el sistema, y si ustedes ven las cifras del sistema, el crecimiento de la financiación en las diferentes comunidades es diferente. Crecen más quienes más tienen. Crecen más quienes más población y quienes tienen más riqueza. Es un sistema perverso, el sistema de financiación. Crece más Cataluña, Baleares, Madrid y la comunidad valenciana. Y además es un sistema que se va retroalimentando a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un sistema que depende básicamente del ingreso del IRPF y del IVA. Cuanto más IRPF, cuanto más IVA, cuanto más rico eres, mejor te va. Este es un sistema que atenta esencialmente contra la igualdad. Es un sistema que se pactó por parte de un gobierno socialista con Esquerra Republicana y que sus resultados son los propios. Lo que nos tememos es que en este escenario alguien insista por ese camino. Insista por el camino de la desigualdad. Insista por el camino de hablar de balanzas fiscales, de hablar de dar más al que más tiene. Insista por el camino de los impuestos del barrio de Salamanca, se queda en el barrio de Salamanca. Y los del pozo del Tío Raimundo, en el pozo del Tío Raimundo. Esta es la filosofía que subyace detrás de estas propuestas de financiación autonómica. Es una filosofía completamente contraria a la igualdad. Es una filosofía que difícilmente podría sostener nadie que se llamase a sí mismo socialista. Pero, bueno, hay algunos socialistas contemporáneos que han abandonado completamente la bandera de la igualdad. Y eso es lo que nos está trayendo estas consecuencias. Y eso es lo que va a hacer que queden perjudicadas comunidades como esta, como Extremadura, como Castilla-La Mancha. Tenemos un sistema de financiación que perjudica más a quien menos tiene. Y que, además, va incrementando esa diferencia a medida que van pasando los años. Sí, quería preguntarle por el pago a los funcionarios. El recientemente aprobado creo que va a ser 80 millones de euros. Sí, 2% de 4.000, 80.000. ¿Cómo lo va a pagar la Junta? Habida cuenta que estamos con presupuestos prorrogados, que ya el déficit estaba un poco disparado. ¿Cómo lo vamos a pagar con los presupuestos prorrogados? Es decir, que esos 80 millones dentro del conjunto son asumibles dentro de la prórroga presupuestaria. Habrá que cambiar partidas de gasto, pero es evidente que se va a pagar. Es un compromiso, es una obligación legal. No hay discusión sobre ese asunto. El dinero del IVA es un debate que se arrastra desde Montoro, porque se generó a partir del cambio de si se pagaba el último mes del IVA y tal. O sea, que es una cosa que trasciende lo que es este Gobierno. No sé si es una cosa que siempre se han negado a pagar. No, no, vamos a ver. No trasciende a este Gobierno. El pago o no de esos 140 millones de ninguna manera trasciende al Gobierno. Es el Gobierno el que tiene que pagarlo. Es decir, es un problema que se arrastra desde el cambio, desde ese cambio, en el cual se nos dijo que posteriormente se pagaría. Es un año en que se pasa un mes de un sitio a otro y se avisa que en el siguiente año, que ya ha gobernado al final Pedro Sánchez, se pagaría. Y es un cambio que no trasciende, no. El pago o no es decisión del Gobierno, es decisión de sus presupuestos. Y en sus presupuestos tienen que venir esos 140 millones. Y esos presupuestos, en los que estarán o no esos 140 millones, lo van a votar todos los diputados y senadores de esta comunidad. Y ese será el día en el que veremos el compromiso de los diputados y senadores de esta comunidad con sus ciudadanos. ¿Esa subida del 2% a funcionarios también afecta a los miembros del Gobierno? No me lo he preguntado, pero bueno, ya que lo dice lo preguntaré. No, no tengo ni idea. No me lo pregunto. La novedad, el otro día, con la ministra de Hacienda, es que vino a decir que ese dinero ya había caducado, porque se habían pasado dos años. Y el modelo de financiación habla de dos años para la liquidación y los fondos eran de 2017. 2019 ya se había pasado. Si todos hiciéramos eso con nuestras deudas, qué felices seríamos. Sí, le quería preguntar si en algún momento el Gobierno les había trasladado esta posibilidad. Porque siempre se había hablado que no estaban trabajando para pagar ese dinero, pero no que ese dinero tuviera una fecha de caducidad. La argumentación es completamente novedosa. Por eso queremos demostrar nuestro grado de sorpresa e indignación. Es una argumentación novedosa y francamente peculiar. Es decir, que como se han pasado dos años, ya no le pago. No sé, si todos los que tenemos hipotecas hiciéramos estas cosas, el mundo sería mucho más feliz. Pero eso son, insisto, 140 millones de euros que los ciudadanos de Castilla y León ya han pagado y que corresponden a esta comunidad. Sí, ¿qué le parece a ustedes la subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, a nosotros nos parece que la subida del salario mínimo es una buena noticia para los trabajadores. Y lo que tenemos que comprobar es que la economía continúa creciendo de manera sostenible para permitir que no haya más paro y que no haya consecuencias. Pero en principio es una noticia positiva. Ahora también, hemos de decirlo, esa subida que supone un incremento de un 5%, es un incremento del 5% a todos aquellos a los que la Administración Pública también paga el salario mínimo, a los conciertos, a todo lo que está referenciado al salario mínimo que paga la Administración Pública de Castilla y León, se acompaña de un incremento de presupuesto, supuesto, que insisto, ni siquiera es real, de entregar esa cuenta, que no llega al 3,5. Ustedes verán las consecuencias. Usted incrementa el 5% y yo le incremento a usted el 3%, que además ni siquiera es verdad. Pero es una buena noticia, naturalmente, para los trabajadores y para todas las familias que dependen de sus ingresos. Ha dicho que esa reclamación de los 140 millones del IVA está recurrida, no sé si es a nivel general… Está recurrida por la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. Afectaría a todos. Por lo tanto, no la van a llevar a la justicia. Ya está llevada, quiero decir que en la justicia… Sí, pero ustedes no van a hacer… No, no, estaría fuera de plazo, no tiene sentido. Se han retomado por parte de los sindicatos las movilizaciones pidiendo el tema de las 35 horas. ¿Movilizaciones otra vez? No sé si… Bueno, nosotros entendemos los tiempos de los sindicatos y el calendario que tienen por delante, entendemos las movilizaciones, seguimos dispuestos a negociar, estamos pendientes de contestarles al requerimiento que nos hicieron la semana pasada, que es previo al contencioso, veremos si con la contestación es suficiente, si lo llevan o no al contencioso. Y también entendemos que es un tiempo, bueno, también preelectoral dentro del mundo sindical y en el cual hay que darle a la gente sus tiempos para gestionar estos periodos. Sí, habéis dado cuenta que se sube el salario de los funcionarios, ¿es momento para que también las empresas hicieran un esfuerzo y subieran sus salarios también a sus trabajadores? Porque uno de los grandes problemas es la precariedad salarial, ¿no?, que hay ahora mismo en el país y, por supuesto, en Castilla y León. Bueno, yo creo que ahí los grandes problemas de la economía son continuar con el crecimiento, acabar con el paro y acabar también con las brechas salariales y con la desigualdad. Es ese conjunto de cosas en las que hay que valorar cuando uno toma medidas de incremento salarial. Acabar con la brecha salarial es un asunto importante, acabar con la dispersión tan grande que hay, pero también es importante que en ese esfuerzo no mandemos gente al paro, porque no hay peor desigualdad que estar en el paro. En eso consiste la economía y en eso consiste el diálogo social y para eso están organizaciones empresariales, sindicales y administración para negociar acuerdos. Ese es su trabajo y en ello está. No sé si nos puede anticipar algo de la reunión con la Comisión Europea por lo de la despoblación. ¿Qué es lo que les va a dar? No, nuestra idea es fijar el calendario de la visita. La primera quincena de febrero, los lugares a visitar, el contenido. Hay un borrador, pero permítanme que no lo precisemos hasta que no hablemos con la vicepresidenta. Y también un poco manifestarle nuestra postura a favor de que dicha vicepresidencia cuente con fondos propios para luchar contra el problema de la crisis demográfica en nuestra comunidad. Una política que no cuente de fondos propios, pues es una política limitada. Nosotros creemos que hay que dedicar fondos específicos en la lucha contra la despoblación y en la lucha contra el reto demográfico. Y de eso es de lo que queremos hablar, de cómo se destinan, de qué tipo de políticas y de cómo se determinan esas políticas. Más o menos, ¿saben ya cuántas plazas de convalescencia nueva se van a crear en Castilla y León? Cuarenta y tantas, estamos en 114 y vamos a ir a 165, si no estoy mal. La plaza social natal es a día de hoy, existen 114 y la intención es alcanzar las 160. Por otro lado, quería preguntarle en relación a una comunicación, una nota de presencia que ha servido a la Comunicación General del Trabajo, que acusa al consejero de presencia de ganarles información acerca del número de funcionarios que hay en la Junta de Castilla y León y los que ocupan libre de resignación. Y dice que la respuesta es que, aunque ellos tienen derecho a esa información, que no puede dar nada porque supone un trabajo ingente que no están dispuestos a realizar, ¿qué es la respuesta que les ha dado el consejero de presencia? Yo sé, no conozco el contenido exacto de esa nota de prensa, pero nosotros hemos colgado la RPT, la situación de todos los puestos, es decir, que todo eso está colgado en el portal de transparencia. Naturalmente que vamos a mejorar esa información en la medida de lo posible y actualizarla de manera periódica, pero yo creo que es la primera vez que se colga en formato Excel toda la RPT, quién ocupa cada sitio, si está interino o no, si está en comisión, y yo creo que esos datos, si yo no estoy equivocado, están a día de hoy colgados en el portal de transparencia. Pero nos alegra que también la CGT y cualquier sindicato haga hincapié en una de nuestras políticas esenciales, que es la política de transparencia, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido, y no tenga la menor duda ni la CGT ni nadie que todos aquellos datos que deben de ser públicos en esta comunidad van a ser públicos, van a ser colgados y además van a ser colgados en formato accesible, cosa que no se hacía hasta ahora. Hasta ahora a veces se colgaba información en formato PDF que no se puede reutilizar, que es difícil de manejar. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque todos los datos que colguemos puedan ser reutilizados por cualquiera, no por la CGT, sino por cualquiera. ¿De qué manera podría afectar a su cargo en la Junta del Hecho de Sinclair, si generalmente se presenta a las primarias de Ciudad, o sea, a la Junta del Hecho de Sinclair. La composición del Gobierno va a continuar y nadie va a cambiar de trabajo ni de actividad. ¿O sea, confirma entonces que se va a presentar lo que tiene? No, no lo confirmo, porque ya hemos dicho de manera reiterada, e insisto, acaba usted consiguiendo que esta rueda de prensa hable de lo que no quiero hablar, pero ya he hecho declaraciones ayer, antes de ayer, todos los días, sobre que ahora es un momento distinto, es un momento de hablar del proyecto, no de las candidaturas, y no haré más comentario a este respecto. No sé si tienen fecha ya de cuándo se va a producir el encuentro para abordar la sede de la Casa Museo de Miguel de Libes. Fecha concreta no hay, pero estamos avanzando por el buen camino, por el buen camino. Pero será en breve, es decir, que hoy no estaba tampoco el consejero de Cultura, con lo cual no hemos contado, porque estaba en FITUR, pero se trató del asunto en la semana pasada, y el asunto va por el buen camino, y esperamos que en breve, en muy breve, podamos anunciarlo. Nada más. Muchísimas gracias.